Te motiva y te demuestra que estás en el buen camino y que hay que seguir así, darlo todo para el equipo y disfrutar jugando y hacer disfrutar a la gente también. Estamos bien, trabajando mucho para mejorar, que sea en defensa o en ataque. Lo daremos todo para coger los tres puntos en nuestra afición, en nuestro estadio y ojalá nos vaya bien. Para nosotros también eso significa un estadio lleno, niños hasta mayores con muchas ganas de ver el equipo, de ver una fiesta y nosotros intentaremos en el campo dar la mejor imagen posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.